Hispanos como los que viven aquí en este distrito en Houston, Texas, podrían convertirse este año en la minoría étnica o racial más grande del país en votar en una elección presidencial. Las proyecciones muestran cifras récord. Se estima que 32 billones de latinos están habilitados para votar, según el Centro de Investigación Pew. El número representa casi la mitad del total de hispanos que viven en Estados Unidos. Los expertos detrás de las proyecciones explican por qué es un dato al que hay que ponerle el ojo. Pero esperen, que puedan votar no significa que vayan a hacerlo. En 2016, por ejemplo, solo 47,5% de los hispanos votaron. Eso significa que más de la mitad de los que pudieron votar, no lo hicieron. Y es por eso que en estados como Texas, organizaciones y candidatos están tras la pista de nuevos votantes de ese origen. Dos de cada tres hispanos elegibles para votar viven en solo cinco estados del país. California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona. Y mientras seguimos buscando qué historias contarles sobre las elecciones en Estados Unidos, comparte este video.